Que el mundo de narcos de 2012 no es igual al mundo de mafiosos de 2020. El modelo anterior basado en las drogas ha cambiado a un modelo de extracción de rentas. Y estos modelos de extracción de rentas dependen mucho del control de territorios. Es decir, necesitas controlar un territorio en el cual vas a extorsionar, vas a secuestrar, vas a robar combustible, vas a cobrar presupuestos públicos. Entonces, para estos modelos de extracción de rentas, a diferencia del narcotráfico, es muy importante el control de ciertos territorios. Y estos modelos nuevos, donde los grandes cárteles del pasado, esta visión del Chapo y el cártel de Sinaloa, a un modelo mucho más fragmentado. Inclusive hemos visto ahora modelos, por ejemplo, como la Carta de Jalisco Nueva Generación, donde más bien pareciera que vende su marca a ciertos grupos criminales más locales, más pulverizados, pero que en cierta manera les cobra, por permitirles usar la marca y utilizar este modelo de extracción de rentas. Tenemos algo más así, y esto implica, por supuesto, conflictos entre bandas rivales que derivan en incursiones, por ejemplo, como la que vimos en Caborca, que es muy diferente a lo que se ve, por ejemplo, en el caso de Guanajuato con el Marro, y que es más bien una respuesta a una acción gubernamental o una ofensiva gubernamental. Hasta ahorita pareciera que la atención del gobierno federal mexicano está puesta sobre dos grupos delictivos principalmente. El cártel Jalisco Nueva Generación, que recientemente vimos a través de la UID cómo implementaron una ofensiva para congelar una gran cantidad de cuentas ligadas a ese cártel, y en el tema del cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en la zona del Bajío, y en el cual recientemente vimos la captura de la hermana y de la mamá del Marro.